El caso, por ejemplo, de la industria eléctrica, mantener la misma legislación significa destruir la Comisión Federal de Electricidad y esto va a afectar mucho al pueblo, porque si se queda Iberdrola, imagínense los precios de la luz, quién garantiza, ahí está el caso de España y de otros países, aquí no hay esos aumentos, porque tenemos nosotros capacidad de regulación, pero se acaba la Comisión Federal de Electricidad y nada más quedan las empresas, pues sucedería lo que está pasando en otros países, eso no conviene. Es que nosotros consideramos que es legal, es legítimo el negocio particular, el negocio privado, sin embargo, no puede estar ese negocio privado, sobre todo cuando se trata de excesos, de abusos, cuando no hay una ganancia razonable, sino es un atraco, no puede estar eso por encima del interés público, eso es lo que tenemos que cuidar, para eso es el gobierno.